El rincón del 11 debe ser el 14 o el 13? Entre el 14 y el 13 ¿Y el chocón del 13? El 11 que está mucho que está ahí quedado ¿Y el del carro vamos hoy? ¿Y el que va a hacer la música hasta allá? ¿No hay nadie dentro del carro? No Ah, pues la señora y la... Sí, pero... Pues dice que se le... Se le invadió a carrer un carro Y se amarró y se llevó el carro ¿Se amarró? Pero otro carro... No, es ese carro, otro carro Ah, pues son los frenos, ¿verdad? Sí, es el freno Se amarró y se llevó el carro ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bueno, pues yo soy Sergio Robles Señores, hemos regresado con una nueva transmisión El día de hoy Estamos sobre la carretera federal 15 Tepic-Mazatlán La carretera libre A la altura del lugar que se le conoce el poblado Como Las Cumbres En este lugar, más o menos es el kilómetro Yo creo que 13 más 600 Hay un accidente bastante aparatoso Miren, ahorita nos vamos a acercar Es un accidente donde participa un vehículo Es una camioneta Una SUV, al parecer Y un tractocamión en color blanco Según lo que estamos sacando de información Bueno, pues este tractocamión va con dirección hacia Mazatlán Al llegar a este lugar hay una curva Comentan que un carro Venía invadiendo carril para el tractocamión Y que, bueno, pues el camión se frena Para evitar un impacto Y sí, miren, en esta parte Déjenme, me hago para atrás En esta parte Están marcados los neumáticos De este tractocamión Miren Ahí están ¿Ya vio? En esta parte Son los neumáticos Que quedan Marcados Porque Pues intentó frenar Este tractocamión Porque, repito Según lo que nos dicen Unas personas Es que Alguien le invadió carril A este trailer Y cuando él intenta frenar Pues Derrapa Y termina metiéndose Invadiendo carril Y provocando que este carro Se impacte Con Con el tractocamión ¿Sí? Mire Este vehículo Quedó Hecho Pedazos Nada más de ese cuenta Cómo quedó Ahorita voy a ver Qué vehículo es No, no lea yo Qué vehículo puede ser Pero Milagrosamente No hay personas Lesionadas Dentro de esta unidad ¿Qué vehículo es? No le alcanzo a ver No se ve, ¿verdad? No se ve Pero nada más de ese cuenta Cómo quedó destrozado Este coche Cómo quedó Hecho pedazos Del impacto Que dio contra El tractocamión Mire Primero se había reportado Que había Dos personas Prensadas Incluso Se llegó a reportar Que había Una persona Fallecida En este lugar Nosotros Ya ahorita Pues estamos llegando Se encuentra personal De la Cruz Roja Mexicana En este lugar Y No hay A lo menos Personas Que hayan perdido la vida Tampoco Pues hay personas Prensadas Ya vieron que Nos acercamos A Para tratar de ver El interior No vimos Personas Prensadas Quedó bastante destruido Déjame Vengo Para este punto ¿Qué caro es? Es una Toyota Avanza Una Avanza Ok Nos están comentando Que es una Toyota Avanza La que Terminó destruida Déjame Voy para el otro punto Para mostrarle Más imágenes Mire Acá se encuentran El personal De Cruz Roja Mexicana Mire todo esto Nada más De ese cuenta Los Frenos Hicieron su función Se detuvo Y quedó destruido Toda esta parte Mire Vea como hay Muchísimos pedazos En este lugar Aquí Hay unas personas Que están siendo atendidas ¿Verdad? Son dos mujeres Que están siendo atendidas Al parecer Bueno Entre lo que cabe De lo más Feo De lo peor Se encuentran Bien Dentro de lo que cabe Miren Esta es otra toma De como quedó Este vehículo Hecho pedazos Si El trailer Cuando se ve Que frena Fácil 20 metros Mínimo Invade carril No pudo controlar La cabina Invade carril Y Termina Invadiendo Termina Impactando Y miren Van a ser atendidas Estas personas Aquí en la ambulancia Por paramédicos De Cruz Roja Mexicana Una de las Personas Que viene En este carro Una señora Pues está La pobre Hasta vomitando Porque Por la impresión Imagínense Fíjense Se les vino Esta mole De fierra Encima Y casi Casi les quita La vida Usted ya vio El carro Como quedó Ya están llegando Más autoridades Déjame ver Quien llegó ¿Son más dolores? ¿Son más dolores? ¿Minen solas señora? ¿Minen solas? Las dos ¿Los tres? ¿Están bien? ¿Se les vio encima o qué? Es que me parece que es más, sí. ¿Qué? ¿Tenés también? Sí, sí. Estamos de parados. Digo, gracias a Dios. Estoy tratando de ver si me puede dar una entrevista a una de las personas que venían a este lugar para que nos platique cómo fueron los hechos hoy. Sí, porque sí está bastante aparatoso. Ya está llegando a la Guardia Nacional de Visión Caminos para, bueno, pues, hacerse cargo de lo que está sucediendo. Hay gente que está detenida en esta parte, mire. Sí, se van a hacer largas filas, pero no van a poder pasar. Había unos vehículos que querían pasar ahí como pudieran, pero no van a poder pasar. Ya llegaron los elementos de la Guardia Nacional quienes van a hacer cargo de todo este accidente. Van a cerrar porque, repito, había personas que, mire, como ese señor, que querían pasar ahí, apenas cabían y querían pasar a fuerza por ese lugar. Son dos femeninas y un masculino los que viajan en este vehículo, una Toyota Avanza y, pues, el chofer, al parecer viaja solo, el chofer del tráiler, que, pues, también no tiene nada. Si, gracias a Dios, las mujeres y el hombre que viajaron en el vehículo, en el Avanza, no tuvieron lesiones, como usted ya vio, muy fuerte y aparatoso, pues, imagínese, este hombre tampoco tuvo. Eso, pues, qué bueno, ¿no? Es lo más importante porque, ya sabe, yo siempre le he dicho, ¿no?, que los fierros como estos que son destruidos, pues, como quiera, como quiera, pero la vida de las personas es la que a veces ya no se recupera. Dice, ¿topo García dónde es? Es en la carretera libre Tepic-Mazatlán, kilómetro más o menos 14. Ahí, como a tres kilómetros, dos, tres kilómetros del penal del rincón, aquí adelantito, se llama Las Cumbres. Todavía es municipio de Tepic. Aquí es donde este tractocamión frenó bruscamente para no impactarse con un vehículo que aparentemente venía invadiendo el carril y cuando frena, pues, el peso, imagínese el vehículo tan grande, se viene derrapando y termina invadiendo el carril, impactando a esa camioneta que quedó destruida, dejándolo despedazado. Entonces, ahorita las personas están siendo atendidas en la ambulancia. Deje, bajo mi cámara un poquito. Miren, ahí. Ahí están dos femeninas, una señora, unos 40 años y una muchachita. Yo creo que es menor de edad, por eso mejor bajé mi cámara, ¿verdad? Y aparte hay un masculino, y me parece que el masculino no tiene ninguna lesión. Solamente son las dos personas. Sí, miren, esta persona es el conductor de tráiler. Nos dicen que, pues, también está bien, miren. Lo veo caminando, lo veo en sus cinco sentidos, no veo ninguna lesión. Lo más importante, él está hablando por teléfono. Me imagino que está hablando a su aseguradora o a sus jefes, ¿no? Porque, a ver, está informando que despedazó el carro. El señor está hablando por teléfono. Alcanzamos a escuchar que ahí está diciendo que despedazó el carro. Miren, sí, vea todas las partes que hay aquí. Regadas, miren, desde ahí. Hay partes, todo esto, todo esto, todo eso. Sí, pedazos, miren. Está hecho pedazos. Sí, y son parte, sobre todo, de la camioneta de la Toyota Avanza. Son parte de esas. Sí, las que... Las que... están dispersas. Kilómetro catorce aproximadamente. Carretera libre Tepic-Mazatlán. Un tractocamión invade carril provocando que se impacte contra una Toyota Avanza que la deja hecha pedazos. En esa Toyota viajaban tres personas, dos mujeres y un hombre. Resultan milagrosamente, pues digamos que prácticamente ilesos. Están siendo revisados en este lugar por paramédicos de Cruz Roja Mexicana. El conductor de ese camioneta también está, pues prácticamente ileso. Sí, no digamos, pues el señor de... del tráiler. Déjame ver si... si pudiera regalarme una entrevista. Amigo, ¿me puedes darme unas palabras? ¿Me te digas lo que pasó? Porque lo trajo la chugol del coche. Sí. ¿Me puedes platicar? Tú eres el conductor del tráiler, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estuvo el asunto? Oye, ¿para dónde vas? No, pues voy para los moches. Lo que pasa es que venía a reír suele y se metió a mi carril y pues yo lo más que me hice también y pues se estampó. Ah, o sea, él venía para acá invadiendo carril, tú te frenaste y por eso derrapaste. Sí. Y tú pues para evitar el impacto frenaste. Ah, ok, porque me decían que otro vehículo se había metido contigo y que tú ibas a derrapado. No, no, no. Entonces ellos fueron los que... Se metió en mi carril y... Ok. ¿A dónde vas tú, amigo? Los moches. ¿De dónde vienes? De San José del Valle. ¿San José del Valle a Nayarit y vas a los moches a llevar algo? No, yo voy a cargar. Ah, vayas a cargar. Sí. ¿Tú te encuentras bien, verdad? Te veo... Entre lo que cabe, bien. Bien, pues. Entre lo que cabe, bien. Ajá. Estás bien. Ah, qué bueno. Síguete, qué bueno que nos estás platicando porque por eso a veces nosotros tratamos de preguntar a las personas para que nos digan cómo están las cosas. Pero fíjate, a pesar de lo paratoso, también están bien ellos dentro de lo que cabe. Sí. ¿Verdad? Conoces esa. Venía uno solo. O sea, salió ya... Creo que se vienen tres. Dos mujeres y un hombre. Porque ellas... Ajá. No, ellas vienen conmigo. Están así. Ah, ok. Entonces son tres en este carro y la persona viene sola. Ah, ok. Yo pensé que era al revés, que venían las dos. Entonces tú vienes con las dos femeninas para allá y el conductor viene solo y se invade carril y provoca así. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Francisco. Francisco. Gracias, Francisco. Qué bueno que estés bien. Ya escucharon, señores. Ya platicamos con el conductor del tráiler que, bueno, ya nos aclaró las cosas, ¿sí? Él viaja junto con dos mujeres, las mujeres que están siendo atendidas en la ambulancia de la Cruz Roja Mexicana. Él va de San José del Valle hacia Los Mochis, en este kilómetro casi 14 de la carretera Tepic Libre, Mazatlán. Esta avanza, viene un hombre invadiendo el carril. Es una curva. Viene invadiendo carril y, como dicen así, literalmente, se lo traga la curva el conductor de este tráiler para, pues, evitar el impacto. Frena, se amarra, pero no logra detenerse. Por eso, en este lugar, la camioneta quedó destrozada nada más de ese cuenta. el tráiler también, bueno, pues, también sufrió muchos daños, pero lo importante es que no hay personas lesionadas de gravedad. Ahorita, lo que sigue, bueno, pues, van a ver si las dos mujeres van a ser llevadas, si necesitan ser revisadas en un hospital, o si solamente van a ser checadas por los paramédicos aquí en la unidad por hospital de la ley de la Cruz Roja Mexicana. Miren, nada más cómo quedó, sí, y todo por venir rebasando, sí, por venir acceso a velocidad, eso es lo que nos dicen. Entonces, pues, ya autoridades son los que se van a encargar de hacer las investigaciones para saber y deslindar al responsable de este aparatoso accidente, pero en esta parte se ven muy claros, miren, me voy a venir para acá, eh, los frenos que utilizó dejaron los neumáticos muy marcados, yo creo que, híjole, unos 30 metros, más o menos, 20, 30 metros, aquí más o menos empieza, en esta parte empieza, nada más de ese cuenta la distancia, aquí es donde empieza, sí, así es José Luis, el acceso a velocidad, ¿no? El vehículo venía, y fíjense, tuvo suerte porque si viene invadiendo carril el trailero, pues, nada, le costaba nada más frenar un poco y darle, pero el amigo frenó con toda la potencia que pueda tener sus frenos para detenerse porque dice que estaba completamente dentro de su carril, sí, frenó, y aún así no se alcanzó a detener, nosotros primero teníamos otra información de un testigo que otro cargo había provocado el accidente y que no sé qué, pero no, es la misma camioneta avanza la que viene invadiendo, sí, es la misma camioneta avanza que viene invadiendo, que viene una persona conduciendo nada más, sí, y en el trailer va el señor y dos mujeres más, me imagino que son familiares, ¿verdad? y él, pues por evitar el impacto, vea, ahí están las marcas bien claras, por evitar el impacto, casi también termina una de dos, o se va hacia una barranca, mire, fíjese, cae hacia abajo, ¿sí? o se va a esa barranca o termina volcado, el conductor de este vehículo tuvo mucha suerte, ¿no? el vehículo está destrozado y de hecho, le repito, nosotros nos habían informado que había una persona sin vida y prensados y todo eso, gracias a Dios no fue así, gracias a Dios no hay personas sin vida, no hubo víctimas, solamente son daños materiales, eso pues ya sabe, se cargan los seguros, así las cosas señores, esto es lo que está ocurriendo, a ver qué pasa, pero se va a detener aquí, fíjese, en este lugar se va a detener pues los vehículos no pueden pasar ya, aquí ya llegó la Guardia Nacional, mire, aquí, atrás de mí, en esta parte, por acá, acá se encuentra ya la Guardia Nacional División Caminos que ya van a pedir el paso porque había un espacio pequeño, aquí en este lado del tráiler, aquí mire, aquí y por aquí, ahí usted, disculpe el dedo, por esa parte se querían meter, sí, por esta parte se querían meter para irse, yo sé que todo el mundo tenemos prisa, pero pues están viendo que no caben y querían meterse, bueno, pues ya afortunadamente llegó la Guardia Nacional, ellos están haciendo cargo, aquí se encuentra también, mire, en la Cruz Roja Mexicana, a mis espaldas, quien está atendiendo a las dos mujeres que también acompañaban al conductor en este tráiler, entonces esto es lo que está ocurriendo aquí en la carretera libre, afortunadamente no hay víctimas como se decía, solamente van a hacer daños materiales, la carretera va a ser cerrada pues, no sé, unas dos horas yo creo, mínimo, para que puedan reabrirla, si usted viene para Tepic, o si va para aquel lado de Jicote, de Ruiz, todo eso, váyase por autopista porque esto está cerrado y va a durar todavía un buen rato, los traideros a veces los amigos traideros no se pueden regresar por los espaldas tan pequeños, lo bueno es que aquí hay como un paradero donde se pueden regresar, entonces, porque esto sí va para dar, entonces, esa es la información señores que yo tengo, ya sabe, como yo todos los días le pido, bueno pues regálenos un like, compártanos, díganos qué le parece la información y nosotros, bueno, vamos a regresar con más detalles, ¿sale? muchísimas gracias, yo le agradezco mucho su atención, de verdad, como todos los días, así que, yo regreso más adelante, antes de irme, déjenme saludar a nuestros amigos de Antonio Tello, de Sergio Robles Noticias, de Estudio 21, de Gente Nayarí, de Bahía Alterna, de Mi Tierra Mi Gente, Reporte de Autepic, todas esas páginas estamos transmitiendo en vivo y llevándole la información de los hechos, así que, muchísimas, muchísimas gracias señores, yo regreso más adelante, muchísimas gracias, yo soy Sergio Robles informándoles, como siempre, desde el lugar de los hechos.